¿Cuáles son las recomendaciones que hacemos a las parejas que tienen que someterse a estos tratamientos para que lo lleven bien desde el punto de vista emocional? Es que les pase lo que les pase a lo largo del embarazo, a lo largo de la crianza, que no hagan la causa de todo a que el niño procede de una donación de gametos. Hay veces que estamparías a tu hijo, hay veces que dices, ¿este niño de dónde ha salido? No tiene nada mío. Hay veces que dices, ¿cómo se nota que es de la familia de su padre? Y eso es independiente de que el niño sea biológicamente tuyo o no. Ocurre por el hecho de ser madre y ser padre. Tienes que tener paciencia en ese sentido y saber que hay momentos buenos y momentos malos y que no ocurren porque tienes un hijo procedente de una donación, sino porque tienes un hijo. Punto. La segunda recomendación que hacemos es que se tranquilicen, que no empiecen a pensar y cómo se lo diré y cuándo se lo diré, porque muchas veces en la relación padres-hijos las cosas van ocurriendo de una forma muy natural. Y seguramente que cuando llegue el momento en que ellos decidan decírselo será porque han considerado que el niño ya está preparado y que es el momento de hacerlo. En cualquier caso, también se les dice que hay muchos recursos de apoyo. Hay libros, hay talleres, hay consultas de psicólogos que se dedican a enseñar cómo comunicar cosas complicadas, como puede ser esta. Y luego también, si deciden no decírselo, que están en su derecho. Ellos van a decidir cómo le llaman, si lo bautizan o no, a qué colegio le llevan. Porque ser padres, en definitiva, es asumir la responsabilidad de decidir por otra persona y de educarlo hasta que esté en condiciones de volar por su cuenta. Así que, bueno, va todo en el mismo saco. Por último, a pesar de que nosotros en la práctica diaria vemos que hay una buena aceptación y que es que se olvidan realmente las pacientes de la procedencia genética del niño, Bueno, para tener más garantías y poderles ofrecer esos argumentos a nuestros pacientes cuando tienen dudas o temores, hemos hecho estudios. Hemos hecho estudios de seguimiento a pacientes que han tenido hijos por la nación y nosotros hemos encontrado que en el casi 70% de los casos, en el momento en que tienen la noticia de que están embarazadas, se olvidan del tema. Y ya se centran única y exclusivamente en esa gestación y en ese hijo que va a venir. Y lo que sí puedo decir es que el 100% de las pacientes nos dicen que lo volverían a hacer.